Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Una vez más en este congreso Mindalia Bienestar 2020. A todos los que nos veis, a todos los que nos oís en nuestras diferentes plataformas, hoy está con nosotros nuestro querido Miquel Lizarralde. Vamos a hablar en el espacio El viaje universal de las almas a la Tierra. Miquel Lizarralde ve y siente espíritus desde pequeño, vaticina eventos y realiza predicciones. Practica diferentes técnicas de contacto con el más allá. Estudió con Marilyn Rosner y Miquel también siguió sus estudios en Inglaterra en la Unión Espiritualista Británica y también en Canadá. Es fundador de un espacio para el desarrollo personal y coordina una asociación de ayuda en duelo y pérdida. Ahora sí, vamos a recibir a Miquel Lizarralde y la conferencia El viaje universal de las almas a la Tierra. Miquel, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hola, sí, desde luego que había coincidido con Gonzalo, pero contigo hacía tiempo que no coincidía John, ¿eh? Pues yo feliz de tener siempre a Miquel, siempre muy buena vibra, muy buena energía, así que nada, te dejo con todos los espectadores. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor, un privilegio participar en estos encuentros de Mindalia. Cada vez que Mindalia me dice que sí, o sea, me llama, intento decir que sí, sobre todo en este marco del Congreso de Bienestar, ¿no? Porque el bienestar tiene muchas ramas, tiene muchos puntos de vista, muchas maneras de acercarnos a ello. Alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Alma sana, mente sana en cuerpo sano. Pero que es la mente, que es la conciencia, que es el alma. Pues eso también es bienestar, ¿no? Y el saber sobre la espiritualidad, tener una higiene espiritual adecuada, también nos habla de esa espiritualidad, o sea, que ese bienestar, perdón. O sea, que muchísimas gracias por tenerme aquí, ¿no? Realmente hoy vamos a estar hablando de cómo es el más allá, que a veces ya hemos hablado y hemos dado diferentes pinceladas, diferentes puntos de vista. Pero sobre todo, cómo venimos, cuál es el viaje, cómo elegimos, ¿no? Y sabéis que a mí me gusta empezar con una cita. Y hoy he elegido una cita muy especial de mi gran querido, el gran precursor del espiritismo, Alan Kardec, que dice así, mira, la eterna es la vida del espíritu, la del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muera, el alma vuelve a la vida eterna. Esta es una cita de Alan Kardec, como he dicho, esto me sirve para hablaros del viaje del alma y si sabéis realmente, si sabemos realmente a dónde vamos a ir, ¿no? Alan Kardec dice en esta cita, voy a morir y en realidad no muero, sino que regreso a la vida eterna. La vida eterna no es esta que estoy aquí. Aquí, cuando alguien se va, por supuestísimo que le echamos de menos, por supuestísimo que nos cuesta mucho decirles adiós y que nos duele, claro que sí, pero desde el punto de vista del alma, la existencia que hemos tenido en esta vida y sobre todo las vivencias que hemos tenido junto con esa existencia son nada más y nada menos que experiencias. Experiencias que nos van a ayudar a crecer, experiencias que nos van a ayudar a adquirir diferentes puntos de vista, ¿no? Como un pintor, ¿no? Que está aprendiendo los diferentes matices de todos los distintos colores, ¿no? Eso lo hacemos a través de venir a la Tierra, a este y a otros mundos y de vivir diferentes experiencias y de vivir diferentes procesos, ¿no? Un pintor dice, bueno, ¿cuál es el azul? Vale, ahora quiero saber el azul cobalto, quiero saber el azul zafiro, quiero saber el azul cielo, quiero saber el azul, no sé, índigo, ¿no? Y vamos cogiendo todos los matices y viviendo y escuchimizando ahí, apartando todos los diferentes matices de la experiencia, ¿no? Y es verdad, la experiencia la he elegido y para el alma no hay una experiencia mala ni una experiencia buena, sino que para el alma es todo experiencias. Y es como moneditas, como puntos, perdón, que vamos metiendo ahí en una hucha y al final vamos a conseguir ese tesoro. Y ese tesoro es, pues, llegar con suerte a la iluminación, que es cuando ya no tenemos que regresar más a este mundo. Y ahí surgen dos preguntas, ¿no? Porque las personas muchas veces me preguntan, bueno, si es tan maravilloso, tan de amor eterno, tan amor incondicional, tan fantástico, que nada duele y tal, estar en el otro lado, ¿por qué venimos aquí? Esa sería una de las preguntas. Y la respuesta es muy sencilla, porque aquí hay una serie de experiencias que en el otro mundo no podemos tener. Tenemos esta fisicalidad que sí es más pesada, que sí a veces cuesta mucho más moverla y trae el ego y trae una serie de emociones, a veces de dolor, a veces de sentirse no merecedor, a veces de indulgencia, a veces de sufrimiento, pero que todo eso me va a traer experiencias de crecimiento y me va a permitir amar, gritar, comer, beber, saltar, todo tipo de cosas, ¿no? Y que el espíritu, en el mundo del espíritu, el alma, la conciencia pura, no podría hacer, ¿no? Y esos son esos aprendizajes que tenemos, esas vivencias que tenemos, que es a lo que hemos venido realmente. Luego existe una parte del libre albedrío cuando yo decido quedarme enganchado en la experiencia. Esta es otra de las preguntas que muchas veces la gente me dice, ¿no? Y muchas veces con dolor, con enfado, hasta con incredulidad, ¿no? Dicen, no puede ser que yo elija esa vida, no puede ser que yo elija que alguien me mate o que alguien me viole o que alguien nazca en un pueblo de África o en un pueblo que se ha perdido en el mundo o con una serie de características de condicionantes que producen sufrir, ¿no? Y quizá tenemos que mirar con otro punto de vista, con otros catalejos, porque esa vivencia, el vivir en una familia donde no hay casi para comer, donde casi no tengo ropa, el nacer en un pueblo perdido del África o en un pueblo, no sé, donde hay una guerra, esa no es en sí la experiencia, sino en qué haces para conseguir dinero, qué haces para conseguir alimento, el unirse todos los vecinos o toda la familia, los unos con los otros contra la adversidad, o el aprender, yo qué sé, a cultivar, a cosechar, a depurar agua, a creer en la humanidad, a creer en las capacidades de uno mismo, a salir de su pueblo, a explorar y viajar a otro país y emigrar, eso. Todas esas cosas pueden ser lo que son realmente el aprendizaje del alma, no la experiencia en sí, esa experiencia es un detonante, es algo que puede hacer que salga algo, que salga una tendencia o una predisposición que está en mí, ¿no? Que es como bollas debajo del agua, que suelo decir yo, o como globitos que están ahí que alguien explota, ¿no? Me encanta la palabra que usan en Colombia para globitos, que dicen bomba, ¿no? Y vamos explotando, pum, 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 porque realmente es como si accionáramos, que es la palabra, distintas áreas y las experiencias me sirven para accionarlas y yo con mi libre albedrío puedo decidir quedarme en esa experiencia accionando la misma bomba, el mismo globo, la misma bolla, una y otra vez, una y otra vez, y quejarme del ruido que hace, y quejarme de lo doloroso que es, y quejarme del sufrimiento que crea y de la explosión, de la onda explosiva que viene a mí, o puedo decir, ah, vale, ya aprendo, ya sé lo que es, no quiero repetir esto, lo vivo rápido al 100%, no me escaqueo del aprendizaje, me tambullo en ello directamente y paso al siguiente capítulo. Y eso no está escrito, eso es parte del libre albedrío, y esa es una de las maravillas que tiene el alma aquí cuando viene aquí a esta tierra, ¿no? El poder elegir, el poder elegir, ser la víctima o ser el victorioso. Claro que la epigenética, la influencia del ambiente sobre la genética, la forma en la que has sido criado, la cultura, la religión, todos esos condicionantes también van a tener un efecto en cómo vayas a tomar decisiones, en cómo vayas a reaccionar ante esas decisiones. Pero el truco está, y eso es lo que nos enseña el mundo de los espíritus, en convertirnos en el observador de la experiencia, en no pensar, esto me sucede a mí, o alguien me hace esto a mí, que sé que es muy difícil, que sé que es tremendamente difícil cuando estás en la piel de que te está sucediendo eso, ¿no? No caer en eso, pero vamos a respirar, vamos a tomar un paso para atrás, vamos a comprender como un observador esa experiencia, de por qué está ocurriendo esa experiencia, cómo has actuado tú para con esa experiencia, o si estás actuando tú para con esa experiencia, y si estás haciendo que esa experiencia sea más placentera o más difícil, ¿no? Y eso sí lo podemos cambiar, y eso sí lo podemos atenuar o acentuar, depende, cada uno con su libre albedrío, y aunque el dolor que crea la experiencia no es en sí el aprendizaje del alma, sino esa lección que viene precisamente de ese aprendizaje, el libre albedrío ya es algo terrenal, es algo de la persona, y ahí entra también el ego, también entra la autoestima, la parte buena del ego que se correlaciona muchas veces con la autoestima, y ese ego más chulesco, más engreído, ¿no? Que no vamos a entrar ahora, y eso es para otra época. Y siempre insisto que yo soy un alma, que tú eres un alma, que todos los que estáis viéndonos sois un alma, no tenemos un alma. Yo no soy el coche, yo tengo un coche, pero yo soy el conductor, yo no soy el avión, yo viajo en un avión, pero yo soy el viajero, yo soy el pasajero, ¿no? A nivel de alma ha habido durante mucho tiempo, que ahora ya, gracias a Dios, por un lado a Mindalia, y a mucha gente que está haciendo un trabajo excepcional, que algunos de ellos participan aquí en Mindalia, ya no está tanto esa creencia de que yo tengo un alma, ¿no? Entonces, si hago bien voy al cielo y si hago mal voy al infierno. No, toda la vida está llena como de experiencias intrínsecas, de interconectadas entre sí, como un oleaje de experiencias, que cuando tú actúas aquí, esa ola va a crear una onda energética que va a tocar a muchos corazones, y muchos de esos corazones no vas a ser consciente de ello. Y esos corazones, como responden a esa actuación que has tenido tú, eso te va a volver de una manera o de otra. Y todo eso es la magia, la maravilla, lo fantástico de la experiencia del alma que hemos elegido antes de venir aquí a la Tierra, de ese viaje universal, ¿no? Que hemos elegido como alma, porque soy un alma y las cosas le suceden a la persona, no al alma. El alma se nutre del enriquecimiento que le proporcionan esas experiencias. Entonces, sí, podemos pensar que qué duro, y hay situaciones muy duras, obviamente, pero como puede ser perder un hijo, o yo qué sé, perder un brazo, o perder una casa, o de repente morir de inanición. Son experiencias muy duras. Pero para el alma, que no hay ego, que no es desde el ser, desde el self, desde el yo, eso es una experiencia que me proporciona un aprendizaje para aprender o experimentar un área distinta. Y esa experiencia es un detonante, ¿no? Es como el action, ¿no? Que hace el director, pero no es la película. Y a mí me encanta siempre mirar ahí en la Real Academia de la Lengua Española y traeros las acepciones de palabras clave que están en el título. Iba a mirar viaje, pero bueno, viaje no, viaje ya sabemos lo que es. Y he pensado que, ¿por qué no? Vamos a mirar qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española sobre la palabra alma. Lo podéis mirar todos ahora también, si queréis, en internet. Salen 16 acepciones, no las voy a leer todas, no os quiero aburrir, pero sí que unas dos o tres os voy a leer que me parecen importantes. Fíjate, la primera es principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Tampoco me voy a alargar mucho en esto porque en otro directo ya hablamos, ya desmenuzamos todo esto, ¿no? Pero fíjate, principio que da forma y organiza al dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de toda vida. A mí me encanta mirar en el diccionario cualquier diccionario, en este caso de la Real Academia, porque creo, esa es mi convicción, que si algo tiene una palabra, si algo se le ha dado una palabra, es porque ese algo existe. Si ese algo no existiera, si el espíritu, si la mediunidad, si el alma, si el fenómeno paranormal, no existiera, no habría una terminología para describirlo, ya que si algo no existe no necesitamos nombrarlo, ¿no? Y por ahí entro yo en el diccionario, ¿no? Y fíjate que aquí ya en la primera sección ya nos habla de principio o dinamismo, perdón, intelectual de la vida. O sea que el alma es algo que piensa, es algo cognitivo, no es solamente energético, no es solamente, lo que sé, un ruido verde que alguien pueda decir por ahí, ¿no? Dice, en algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos, vida humana, esa es la tercera excepción, y la cuarta y la quinta. Sí, sobre todo la cuarta, vamos a leer. Principio sensitivo que da vida e instinto a los animales, y vegetativo que nutre y acrecenta a las plantas. El quinto, bueno, habla de que no hay un alma, y el sexto, sustancia o parte principal de cualquier cosa. Aquello que da espíritu alienta y fuerza a algo. O sea que si vamos mirando en el diccionario, y seguramente habría que ir a latín antiguo, agarrar la palabra ánima, y hacer lo mismo en desmenuzarlo, ¿no? y ver de dónde viene, qué sentido tiene eso, no lo he hecho, no he tenido tiempo de hacerlo. Seguro que encontramos una explicación interesante, porque ya lo digo, si algo no existe, no hace falta nombrarlo. Si algo no existiera, no habría una palabra para nombrar eso, ¿no? Entonces, como almas, que somos inmortales, podemos ser vegetativos, animales, bueno, humanas, que ya lo dice la Real Academia, pensativos, que piensan, que sienten, y que no mueren, ¿no? Y que siguen viviendo después de ese alma, perdón, después de ese cambio que llamamos muerte. Aquí quiero hacer un cambio de concepto, de que decimos, mira, la vida después de la vida, ¿no? No, pero vamos a darle la vuelta. Nosotros estamos viviendo una vida de forma cronológica, en el sentido de que hay una concepción, hay un nacimiento, hay un bebé que va creciendo, y hay un bebé que muere. Y a la vida después de la vida, a la vida en el más allá, le llamamos así, vida después de la vida, o vida después de la muerte. Pero es que en realidad, esta que estamos viviendo, esta vida terrenal, sería la vida después de la vida, no antes de la vida. A ver si me explico bien. Todas las almas estamos unidas, vamos a decir, en grupos de almas, esos grupos de almas pueden ser gente que perteneció a tu familia, o gente que nunca has conocido en esta vida, pero que forman parte de tu destino de alma, parte de tu familia de alma, e incluso personas que no son de tu familia, pero que, bueno, han tenido una impronta en ti, han dejado una señal en ti, aunque fuera efímeramente, fugazmente en tu vida, las conociste, ¿no? Todas esas personas, ya sea de tu familia biológica o no, ya sea si las has conocido o no, forman parte de tu cuerpo álmico, de tu grupo álmico, de tu familia de almas, y su misión es ayudarte a conseguir tu misión de alma. Todos cuando venimos aquí en la Tierra, elegimos, imaginaros, a alguien que está delante de una zapatería, y dicen, me voy a llevar las chancletas, me voy a llevar las abarcas, me voy a llevar la palgata, y dices, no, el tacón no, porque el tacón me hizo sufrir mucho la vez anterior, y viene alguien, que normalmente es un guía, que todos tenemos guías, ahora vamos a hablar de eso, viene alguien y dice, ay no, la última vez usaste el tacón, muy poco, tienes que volverte a poner el tacón, y además te lo voy a poner más alto que antes, o, te puedo decir, o al final, te voy a poner que sea un poquito más bajo que antes, que no sea un tacón tan alto, para que sufras menos, ¿no? Entonces hay una parte, vaya, por Dios, perdón, permitidme que beba un poquito de agua, esto sí que es cosas del directo, ¿no? Que hablo tanto que se me seca la boca, bueno, imaginaros que estamos ante un escaparate, antes de venir a la tierra, y sí, elegimos a la familia en el sentido de que elijo a la familia que me dé un aprendizaje, o que me ponga delante una serie de aprendizajes, una serie de resistencias para poder yo superar una serie de dificultades, perdón, o de poder alcanzar una meta en concreto, ¿sí? Muchas veces lo que veo es que pudiera parecer que el bebé tiene el contrato de almas más con la madre, quizás, ¿no? o más con el padre. Yo siempre digo que cuando el alma quiere venir, va a venir, no importa el método que le pongas, que el alma si quiere va a venir, y si no quiere, no va a venir, ¿no? Y si el alma tiene un contrato con alguno de los padres, o con ambos padres, ya se buscará la vida para venir como hijo, como nieto, como sobrino, como hijo acogida, como hijo adoptivo, ya lo hará, ya hará que surja, ya hará que llegue, ¿no? Y todo eso se decide antes de venir. Lo que estaba diciendo antes, que quiero volver a recuperar ese pensamiento, esa idea, es que cuando venimos aquí a la tierra, elegimos al papá, a la mamá, a la familia, pero en el sentido de, yo quiero a Clara, o yo quiero a Pedro, o yo quiero una madre monoparental, o quiero un padre sin madre, no, sino que elijo a las personas viendo las lecciones que ellos tienen que aprender en su vida, también observo el linaje, las situaciones que ha habido en el linaje, si ha habido un trauma que yo piense que yo pueda sanar, o si ha habido una situación dolorosa que yo piense que quizás con mi aportación pueda ayudar a mejorar, o si ha habido una situación difícil que yo piense que, bueno, pues quizá me toque volver a repetir para terminar de llevar a término, o de sanar esa situación, eso todo lo veo, no es tan solo de elijo a este padre por sus ojos, esta madre por su pelo, o por ser de este color de piel, o de aquel color de piel, no, sino que miro cuáles son sus lecciones de alma, miro cuáles son su aprendizaje de alma, miro también cuáles son sus carencias, cuáles son las oportunidades que estas personas me van a brindar, voy a tener mucho dinero, voy a tener poco dinero, pero más que eso, voy a tener que ser independiente, voy a tener que pelearme, voy a tener que buscarme la vida, muchas veces me encuentro en parejas, sobre todo, que quieren ser padres y que no pueden, que les está costando concebir, que a veces el alma, que quiere venir, que está destinada a venir, ya está ahí esperando dos, tres, e incluso a veces unos años antes, en algunos casos describen vidas anteriores, que han sido muy, muy, muy dolorosas, y tienen miedo de volver a repetir esas escenas, esas situaciones, o simplemente necesitan más tiempo, para zambullirse en esa piscina, de que es la vida, en esa piscina que es venir aquí a la tierra, otras veces también vemos niños que llegan, están muy poquitos y se van, no se quedan mucho tiempo, eso normalmente tiene que ver con almas muy evolucionadas, almas que han venido a enseñarnos, lo que es el amor incondicional, que es realmente el amar, que es realmente el amar a alguien, que casi no estuvo contigo, que ya nunca estará físicamente contigo, pero que lo amarás incondicionalmente, toda tu vida, y muchas veces también dicen eso, yo no tuve una familia, yo no tuve una vida, yo no tuve un amor, y vine a este mundo, a experimentar lo que era un padre, una madre amorosa, cariñosos, y ya cuando viví eso, pues ya me marché, ya me tuve que marchar, entonces todas esas cosas, se van a elegir antes, de venir aquí a la tierra, entonces el alma, que somos un alma, conciencia, inteligencia, imperecedera, que no muere, divina y armónica, hechos a imágenes semejantes del creador, somos chispa divina, nada más y nada menos que eso, y nos miramos, perdón, nos quedamos mirando, delante así, de un escaparate, como os decía antes, los zapatos, o vehículos, pues yo quiero un Suzuki, o quiero esta marca, o quiero uno más grande, o quiero un descapotable, o quiero un deportivo, pero tú no estás solo, tú estás con tu grupo de almas, con tu familia de almas, que esa familia de almas, está contigo para recordarte de, bueno, si quieres hacer esto, pues yo estaré ahí para ayudarte, pero quizás esa persona que está ahí para ayudarte, es tu jefe, un jefe que te exige mucho, un profesor que te exige mucho, o un maestro que te ayuda, y te inspira, y te ayuda a terminar la carrera que habías dejado, o, yo que sé, alguien que te lo pone más difícil en la vida, también puede ser, siempre hablamos de experiencias placenteras, y muchas veces el alma, desde el amor incondicional, va a elegir realizar un papel, para tu poder evolucionar en un sentido, claro, que luego depende de nuestro libre albedrío, el saber identificar esa oportunidad, el reaccionar ante eso, y cómo lo hacemos, o quedarnos enganchados ante eso, entonces, es muy importante el grupo de almas, porque va a estar ahí, animándote, ayudándote, ¿por qué no coges esta lección? Y tú dices, no, eso es muy fuerte, bueno, pues ya te ayudaré yo, ¿no? Y luego están los guías, que digamos que hablan de, 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 de esos protectores, ¿no? Que todos lo saben, que nos buscan, de alguna manera, y que están ahí para ayudarnos a tomar esas decisiones, y que a veces nos dan lecciones que no nos gustan, o nos dan tareas que no nos gustan, ¿no? Muchas veces lo he visto en consultas, que alguien iba a venir como hombre, y en el último momento, pues el alma decide venir como mujer, para sanar algo, ojo, para sanar algo que hubo de sufrir, o de dolor en la familia, ¿no? O a veces pasa, eso que como un niño que está a punto de marcharse, que está a punto de encarnar, que está a punto de venir aquí a la tierra, hablamos que el alma está asignada a la madre, a los padres, hablo de la madre porque es la madre la que lo trae en su vientre, claro, antes, bastante antes incluso, de que, de que se conciba, veamos que siempre está alrededor de la mamá, en el segundo, tercer mes de embarazo, ya empieza a estar más conectada con la madre, pero es ya en el canal de parto donde ya se mete, por decirlo así, ¿no? Pero el alma está asignada desde antes de que se produzca la concepción, y hoy en día también con el libre albedrío, vemos que uno, una persona, una mujer puede elegir no cumplir ese destino, que también a su vez sería cumplir su destino, no cumpliéndolo. Entonces ese alma vendría como un sobrino, o ya buscaría la manera, ¿no? Y muchas veces lo que veo también en consultas es que alguien iba a venir y en el último momento, como un niño que está corriendo mucho, uno de los guías le agarra y le pone así, ¡chas! con un sello, ¿no? Como una huella que le dice, bueno, tú vas a ser humanitario, o tú vas a ser materialista, o tu lección va a ser aprender a guardar, o tu lección va a ser aprender a compartir, ¿no? Y es, y por eso digo que, sí, es verdad que todo lo elegimos, pero a veces hay tareas que se nos, no se nos imponen, pero se nos asignan para el mayor beneficio, ¿no? No estoy para que nosotros podamos a su vez ayudar a todo el linaje y a todo el equipo de almas, que realmente no estamos solos, nadie nace solo y nadie muere solo, que tú pienses que estás sufriendo, que tú pienses que tu aportación no está ayudando a nadie, en realidad no es así, en realidad es parte de un conglomerado de familia, familia biológica, familia de alma, familia de amor y familia de guías, y todos ellos están acompañándote desde antes de nacer. Bueno, no os quiero soltar más el rollo, que yo tengo mucho rollo, John, si quieres podemos hablar ya y abrir ya para las preguntas de los seguidores. Pues sí, Miquel, muchísimas gracias por la, siempre excelente participación y conferencia aquí con nosotros, así que nada, vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes vamos a recordaros que Miquel formará parte del Congreso Mendalia Bienestar en 2020, forma, estamos ya en él, perdonar, y organizado por Mendalia.org, es retransmitido en directo para todo el mundo a través de Mendalia Plus, más allá de Mendalia Televisión. Si quieres más información puedes entrar en Mendalia.com en la sección Congresos. Nos vamos a ir rápidamente con preguntas, muchísimas en nuestra Volpan, y desde YouTube, Andy Quiroga nos dice, ¿qué tal Miquel? Soy Andrea, desde Buenos Aires, ¿podrías contarme si algún ancestro mío tiene algún mensaje para darme? Muchas gracias Miquel, por ser este puente. Bueno, gracias, tened en cuenta que no os veo ni os oigo y que es un poco difícil, pero haré lo que pueda, porque yo esto lo tengo que explicar, creo que ya lo expliqué alguna vez, cuando yo conecto con alguien, veo como cuando vas al dentista, cuando vas a la oficina de un abogado, que ves toda la orla de la universidad, que yo de niño solía pensar cómo es que todas esas personas cabían en una fotografía, pues veo así un montón de gente y a veces no sé quién es el padre o quién es el abuelo o quién es el tío, ¿no? Pero Andrea, fíjate, cuando conecto contigo, primero me da, me viene una señal muy fuerte de creatividad, de dones artísticos, incluso de dones mediúmicos, y me parece ser que en la rama de tu madre hay una vertiente, no sé si indígena, pero desde luego algo como indígena o algo rural que es de donde te viene, ¿no? Pero Andrea, cuando conecto con tu energía, con tu vibración, noto mucho sufrimiento, noto muchas lágrimas, me gustaría conectar hace tres años con el año 2017, no sé qué es lo que sucedió, no sé qué es lo que ocurrió en tu vida, pero parece ser que sucedió algo como más duro, como un dolor más grande, y parece ser que ahora estás empezando recién como a salir de ese ciclo, ¿no? Hay varios guías y varios protectores que se presentan, protectores, decimos a la familia, guías, hablamos de personas que te acompañan, que no son familiares tuyos, en concreto veo, que no sé si sabrás identificarlo, veo a tu abuelo materno y un hombre que no sé si sabrás identificarlo, que murió como de un, de un, como un, me duele mucho la cabeza cuando estoy en la energía de él, entonces no sé yo si cayó de una altura o le dieron un golpetazo en la cabeza o algo, pero me suena como a un accidente un poco extraño, también hay una persona que murió como atropellado en un accidente de tránsito, pero la persona que más se acerca es una mujer que viene con una vibración tremenda maternal hacia ti, con un amor increíble como dicen los mexicanos ahí apapachándote y de alguna manera lo que piden estas personas es que no sigas esa lealtad desde la familia sino que busques un poco qué es lo que tú quieres hacer en la vida, Andrea, que pienses un poco más en ti y sobre todo que vivas tu vida según tú la quieres, te mandan mensajes de amor, mensajes de aceptación, mensajes de aprobación, porque yo sí que siento que te has sentido muchas veces excluida, muchas veces apartada y que hay un dolor muy grande en tu corazón que no muchas personas saben sobre ese dolor. En el mundo de los espíritus siempre digo yo que puede hacer de todo menos fallar, que trabaja en el negocio de los milagros y una señora, hay muchas personas, pero una señora que se presenta como abuela materna, casi casi como nonna italiana, quizás bisabuela, aquí tengo dudas, dice que están arreglando una serie de papeles, están arreglando una serie de papeles, unas peticiones que has hecho tú en referente a una serie de papeles y que hay una sorpresa nueva en tu vida personal que está muy placentera, inesperada, pero muy placentera, está a punto de llegar. O sea que te dejo con ello, Andrea, muchas gracias. Nos vamos con otra pregunta, en este caso desde YouTube, Ampi M de Argentina, hola Miquel, te quiero mucho, cuando se nos dan muchas señales para ayudar a alguien a quien le cuesta aceptar esa ayuda, ¿cómo es correcto hacer llegar nuestra intención? Vale, aquí está tu libre albedrío y el libre albedrío de la persona, también está la responsabilidad de uno de dar los mensajes, pero también la responsabilidad de uno de respetar el libre albedrío y las decisiones del otro, ¿no? y esto es muy difícil sobre todo con personas muy allegadas, con la familia, ¿no? Y te lo digo por experiencia, porque a veces nos toca estar al lado de esa persona de una forma amorosa, acompañándolas, pero no podemos decidir por ellos, o sea, vemos las señales, nos vienen los mensajes, vemos que si hiciera esto, que si hiciera esto, otro, le iría mucho mejor, pero la persona es la que tiene la última palabra y es su experiencia, es su vida y también tiene derecho y nosotros no tenemos ningún derecho a imponerle nada, ¿no? Una de las máximas del espiritualismo y en la mediunidad que hacemos dentro del espiritualismo, no espiritismo, espiritualismo es no dar mensajes a quien no ha pedido mensajes. Entonces, ahí se plantea un dilema muy difícil, porque por un lado, si ellos no ven la situación o si ellos no se sienten que necesitan tu ayuda o incluso sabiendo que la necesitan por orgullo o por pena o por lo que sea, no la aceptan, la van a rechazar y ¿cómo la van a rechazar? Pues atacando al emisario, ¿no? Muchas veces la tristeza se representa a través del enfado, entonces van a tomarla contigo. Entonces, yo lo recomiendo siempre, aunque es muy difícil muchas veces llevarlo a cabo, si alguien no nos ha pedido ayuda, no darle mensaje, hacerle ver que estamos al lado de ellos, hacerle ver que si nos necesitan estamos ahí, pero no interpedir, porque estaríamos interpediendo, ¿no? Y si realmente es de vida o muerte, pues pídele al mundo de los espíritus que facilite la situación, que facilite el momento, que haga que se dé la situación para que nosotros podamos dar ese mensaje. y luego hay otro truquito muy interesante que siempre le puedes decir, no, pues tuve un sueño que me apareció esto, no sé si lo entenderás, ¿no? Como disfrazarlo un poco de sueño, ¿no? Pero hay un truquito que a mí me encanta que es llamar a tus guías para que tus guías hablen con sus guías y sus guías le hagan saber a esta persona el mensaje, ¿no? Y decirle al espíritu que si es tan importante, pues que pongan los medios para que lo puedas hacer, para que se lo puedas decir. Pero nunca se debe imponer el mensaje que es respetar lo que nos duela, aunque veamos que no sea el camino más adecuado que respetar el libre albedrío y el camino de vida de cada uno. Viajamos en este caso hasta España, hasta Madrid. Matilde Flor desde YouTube nos dice si los hijos escogen a los padres, ¿por qué escogería padres con los que no se lleva para nada bien? ¿Cuál será el aprendizaje? Gracias de una mamá Libra con hija Aries. Vale, yo no sé mucho de astrología, ¿eh? Claro, esto yo creo que antes un poco ya lo hemos respondido y es una pregunta que me la hacen muchísimo, ¿no? ¿Por qué elijo yo esta familia si no me llevo bien con la familia? ¿O por qué él le quería a mi hija si no se lleva bien conmigo? Bueno, vamos a mirar más profundo, vamos a mirar por qué, cuándo, cómo vino esta hija, esta persona, normalmente son bebés que vienen demasiado rápido o de sorpresa o un poco tarde en la vida, de alguna manera un poco sorpresiva, ¿no? De alguna manera encuentran como un hueco y se meten en la familia, siempre vieron, siempre supieron que eran raros, que eran distintos, que no encajaban con la familia y sin embargo, normalmente suelen tener una misión muy sanadora. ¿Cuál es? ¿Por qué se llevan mal? Porque no son sumisos, porque no son dóciles, porque no siguen la norma, porque no siguen la norma de todo lo que ha habido hasta entonces. Esto es así porque siempre fue así, siempre seguirá siendo así. Esta persona dice, pues no, no va a ser así. Vienen muchas veces a romper patrones y al romper esos patrones están sanando varios linajes, ¿no? Mucho, mucho, muchas veces lo veo que, pues todas las mujeres tuvieron malos matrimonios o todas las mujeres quisieron estudiar y no pudieron o todas las personas de esa familia se arruinaron. Entonces, la persona hace todo lo contrario, ¿no? Y cuando hacemos cosas distintas a las que nuestra familia se espera y hacemos cosas cosas que son distintas a las que los demás hacen, pues a veces no gustan, ¿no? No gustan y nos toman por raros. Pero bueno, hay una misión muchas veces sanadora y luego, si uno se lleva mal, no puedes imponerle a alguien el llevarte bien. Pues si no te llevas bien o no te llevas bien, te distancias de ellos y, bueno, pues actúas de espejo o vives de otra manera porque seguro que también así en la distancia estás sanando y quizás esa persona encuentre una familia que no sea su familia biológica, que sea una familia hecha por amigos o una que ellos crean, ¿no? Pero hay siempre una razón de romper patrones, de terminar de repetir patrones y o de sanar situaciones. O sea que, Matilde, espero que te sirva esto. Nos dice Laura 21 desde YouTube, ¿a qué se debe soñar todo el tiempo con niños en su caso, imagino de Laura? Gracias. Bueno, Laura, habría que ver en qué parte del sueño, en qué parte de la noche has tenido ese sueño para ver si es un deseo que tengas o algo que has enterrado en tu subconsciente o si es un sueño premonitorio o es un mensaje del mundo de los espíritus o si es un espíritu en sí que se te está presentando o un guía. Tendríamos que, ahora no me da tiempo de explicar todo eso, tendríamos que ver cuántas horas has dormido y en qué parte de la noche te ha ocurrido esto, ¿no? Me imagino que es sobre las 2, 3 de la mañana, me imagino, pero no lo sé. Pueden ser varias cosas, puede ser lo que te he dicho, un deseo de que tengas niños o, perdón, de tener niños, un espíritu que se presente indicando que le gustaría venir a tu familia, guías que tengas, guías de la alegría que tengas o niños en la familia o en tu entorno que hayan muerto que se quieren presentar y desde luego aquí tenemos que ver una cosa muy importante que tu alma te está hablando y a nivel de alma seguramente tienes un don con los niños, hay algo social, hay algo de familias o de niños desprotegidos o de menores no acompañados o de juegos o de educación, algo que tenga que ver con niños que no estás viviendo, que no estás, bueno, explorando en tu vida y que seguramente puedas hacerlo incluso como un oficio, incluso como tu trabajo y aquello que te dé dinero pero que además sea algo que te llene el alma y seguramente habrá guías que nosotros les llamamos guías de la alegría que a menudo vienen en forma de niños, niños que, bueno, que te acompañan para precisamente hacerte reír o hacerte un poco actuar como el payasete, para traer alegría y jovialidad a tu vida, entonces habría que ver si te falta jovialidad, hay que estudiar mucho pero bueno, espero que con las pautas que te he dado Laura 21 te sirva, gracias. Vamos con una última pregunta de Nancy González desde París en Francia y a través de YouTube nos dice en cuanto a los abortos provocados, ¿qué pasa con esas almas cuando se elige finalmente no tener esos hijos? ¿y qué pasa con los padres que tomaron esa decisión? Muy buena pregunta, lo veo mucho en consulta, tener en cuenta que antes de que el alma, perdón, de que se haya concebido el bebé, el alma muchas veces ya está asignada, ¿no? y tú puedes actuar y hacer cosas para ayudarle a esa alma a venir, puedes, bueno, procrastinar y dejar pasar y al final que no nazca esa alma. Todo, todo, todas las almas en la tierra y en el cielo son merecedoras del perdón divino y de la redención divina, todas, sin excepción. Cuando se comunican, bueno, que no se comunican como otro espíritu porque no hablan así de hablar, sino que se comunican a través como de emociones, ¿no? que hacen saber o de emociones que infunden en el médium y sí se ve como un, en mi caso los veo los no nacidos como una carita, ¿no? sin cuerpo que están dando vueltas alrededor de la mamá y se suelen ver como estos niños abortados se suelen ver como con una energía un poco más densa. No es que ellos tengan la energía densa, sino que es una manera que ellos tienen de hacerme ver a mí pues que en realidad fueron abortos provocados. En casi todos los casos, por no decirte todos los casos, el alma indica que ellos sabían que esto era una posibilidad. O sea, que ellos cuando entraron en el vientre de la madre no sabían, no estaban seguros si iban a nacer o no. No había seguridad. Y en muchos casos el no nacer precisamente les ayuda en su evolución de alma. Sé que es un poco complejo de entender o que ilógico diríamos, pero es lo que suelen decir en las consultas, ¿no? Y siempre lo que dan es mensajes de amor a la madre, le quitan el dolor, quitarle la culpa y darle la alegría. Si este alma, como he dicho antes, tiene realmente una misión con la mamá y no puede regresar, vendrá como nieta, nieto, vendrá como amiga, hijo de un amigo que está siempre en casa o como un niño de acogida o como un hijo de un sobrino, ¿no? Buscará para venir, ¿no? Pero estas almas, al igual que los no nacidos, están cerca de la mamá, es verdad que normalmente un alma, alguien que tú has conocido en tu vida, no vuelve a reencarnar en tu mismo espacio de tiempo, es verdad que hay excepciones y estos niños son muchas veces este tipo de excepciones, ¿no? Los no nacidos, los que nacen y mueren pronto o los abortados, ¿no? Pero muchas veces se ven al lado de la mamá muy sonrientes, muy joviales y esculpando de toda culpa a la madre. Indican eso, ¿no? Que ya sabían. Ellos son merecedores también de la luz y se acercan a nosotros como todas las almas lo hacen con un amor inconmensurable, con un amor tan grande, con un amor tan incondicional que nos cuesta muchas veces entender que eso puede existir porque desde el punto de vista humano, aquí terrenal, no lo vemos, no lo entendemos así y lo vemos de manera más limitante. pero ellos no tienen odio ni rencor hacia nosotros. Muy buena pregunta, Nancy, te agradezco mucho porque esto me lo hacen mucho y muchas personas, fíjate, aunque hayan pasado 20 o 30 o 40 años, suelen como aún llevar ese dolor dentro de que tuvieron que hacer eso, de que tuvieron que tomar esa decisión o incluso a veces si el alma no venía bien y les provoca un aborto, también suelen tener esa culpabilidad, o sea que está bien que plantees esta pregunta para poder aclararlo, o sea que gracias. Pues Miquel, muchísimas gracias, vamos a dar estos últimos segundos para que te despidas de todos los espectadores, muchísima participación hoy prácticamente toda Latinoamérica, también en Europa, en España, en Francia, así que muchísimas gracias a todos y os dejamos con Miquel en esta despedida. Bueno, se me ha pasado volando el tiempo, agradecer de nuevo a John, a Mindalia por hacer este congreso posible, a todos los que estáis ahí viéndonos, un beso enorme y bueno, gracias, desde luego que el espíritu, el mundo de los espíritus nos dice que la verdad se va a saber que somos luz, que somos chispa divina y que tenemos que actuar en la vida desde el amor y que si actuamos desde el amor y desde la verdad todas las puertas se abrirán y que todo se va a ir sabiendo recordar eso, que somos alma, que estamos hechos a imagen y semejanza del creador, nada más y nada menos que amor por amor y perfección chispa divina entonces todo lo demás sobra o sea que muchísimas gracias por estar ahí mando un beso muy fuerte y hasta la próxima muchísimas gracias Miquel de vuelta vamos a finalizar recordándoos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro que también podéis colaborar con nosotros dándome gusta debajo de este vídeo comentándolo o compartiéndolo suscribiros también a nuestras diferentes plataformas youtube facebook twitter bong live twitch vk periscope o instagram y disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente por último puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo de Paypal de Paypal de Paypal de Paypal de Paypal de Paypal